Cáncer. Aunque todo parece que te espera un fin de semana agradable y tranquilo, el día de hoy pudiera parecer alguna situación o alguna persona de tu pasado que puede de alguna manera interferir con la calma que tú tienes en este momento. Tómate las cosas con calma y con mucha serenidad, sobre todo si son situaciones que te causan estrés de alguna manera. Hay heridas que lamentablemente no cierran y cuando volvemos a ver las personas o volvemos a recordar una situación inmediatamente se abre. Pero no debemos olvidar que está en nosotros el dejarnos llevar por lo que sentimos o bien utilizar la razón y entender que eso ya no forma parte de nuestra vida y hay que dar vuelta a la página. Así que con tranquilidad, tómate las cosas, tómate las con serenidad y si puedes evitar entrar en muchos detalles, mejor. En caso de que sea una persona, un, ay mira me dio mucho gusto saludarte hasta luego, eso te puede ayudar mucho. En caso de que sea una situación, pues ni hablar, hay que darles la cara, pero tratando de conservar en todo momento la serenidad. Acuérdate que tú como buen hijo del agua estás capacitado para salir de cualquier problema. Así es de que nada de preocuparte ni mucho menos. El día de mañana ya las cosas van a estar más tranquiles, pero por si acaso este día evítame a toda la gente que tú sabes que le encanta generar discordias. Evítame la gente que tú sabes que hace comparaciones para fomentar celos entre hermanos o entre familiares. Y trata de cerrar tu día lo mejor posible en el plano general, claro está. Por otro lado, en el asunto de tu salud, la dieta, la dieta, cáncer. No haces mucho caso con este asunto y tú sabes que te va a empezar a generar problemas. No solamente es el que no estás conforme con cómo se te ve tu ropa o cómo te sientes con respecto a tu peso. Esto va a lo mismo para las delgaditas, ¿eh, mis niñas? Porque también hay muchas personas delgadas que tienen colesterol alto. Así es de que no digan, ay no, yo no soy gorda o yo no soy gordo, esto es para los gordos. No, no, es en general, mis niños de cáncer. Hay que cuidar la dieta, vean qué es lo que se están comiendo y evítense problemas de salud. Los cáncer gorditos, en lugar de quejarse tanto de lo que les aprieta la ropa, de lo tristes que se sienten porque no pueden adelgazar, hay que tomar control de eso, mis angelitos. Yo no digo que no, yo soy una gordita con problemas de tiroides en ocasiones, hay veces que bajo, veces que no. Es muy frustrante, pero lamentablemente yo he llegado a la conclusión de que cuando más me quejo de que no bajo de peso y que toda la culpa la tiene el médico que me está viendo, pues ya cuando hago mis cuentas me doy cuenta que no, yo soy la que de repente dejé de hacer ejercicio o la que estoy comiendo más harinas de las que se supone que debería de comer, etcétera, etcétera. Pongan atención en su salud, mis angelitos. No se esperen a que les den problemas grandes, cositas que pueden solucionar ahorita. Sobre todo la gente joven de cáncer que tiene sobrepeso, no saben cómo se paga después de los 40 al estar gorditos en la juventud. Van a ser dolores de espalda, dolores de rodillas y los de rodillas cuando se acabe ese cartílago no saben lo que es. Así es de que no más pretextos, la dieta, mis cánceres, eso es lo único que traen de salud mal ustedes. Y no me salgan con que no pueden, mis angelitos, porque todos sabemos que los signos de agua, el día que se deciden hacer algo, lo hacen porque lo hacen. En el tema del trabajo, mis angelitos, hoy es posible que les den algunas noticias que no les vayan a gustar mucho. Ya que las nuevas decisiones o los nuevos planes que tomen los jefes podrían estarles frustrando algunas iniciativas que con los nuevos anuncios podrían verse perjudicados de alguna manera. Aquí les voy a recordar lo que siempre les digo, mis angelitos, nosotros el trabajo vamos a trabajar, no vamos nosotros a hacer amistades, ni a quedar bien con nadie, ni mucho menos. Se nos paga por nuestra capacidad en los trabajos y esto hay que tenerlo presente. En el trabajo no nos estiman, no nos quieren, no nos van a dejar pasar cosas como en casa, porque ahí nos están pagando un sueldo por lo que hacemos. Así es de que no es buen momento para caprichitos, no es un buen momento para levantar la mano y quejarnos. Mi sugerencia, mis angelitos, hay que adaptarse a la situación y evitar los problemas en la medida de lo posible. Créanme que cuando dejamos que la vida fluya, muchas veces esos cambios que nos parecen tan desagradables al principio, con el tiempo nos damos cuenta que gracias a esos cambios tuvimos oportunidad de probarnos nosotros en otros campos que no conocíamos o bien de pasar de una situación que era un poquito caótica a una bastante relajada. Así que hay que dejar fluir, no se me quejen, no vayan a ponerse negativos, nada que ver, todo va a estar muy bien. Si alguna cosa se les complica un poquito, ya saben cuál es la clave. Buscamos la ayuda de la gente que tiene más experiencia en nuestro trabajo y recuerden que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Así que si algo sienten ustedes que se les puede complicar, a buscar ayuda hay que dejar el orgullo a un ladito y pidamos ayuda. Verán cómo se va todo bastante bien y van a estar muy agradecidos en poco tiempo. Por otro lado, en casa, con la familia o la pareja, hay que tener mucho cuidado este día con las faltas de respeto. Si son para ti, recuerda que la mejor respuesta a las faltas de respeto es la indiferencia. Nada de discutir ni de desgastarte con personas que tú de antemano sabes que no entienden lo que les estás diciendo. Por otro lado, en cuanto a ti, hay que tener cuidado con tus cambios de humor. No olvidemos que los cambios de humor de cáncer generan problemas en casa por aquello de estás enojada, estás enojado. Esto a cáncer lo prende, sobre todo cuando no está realmente enojado, que simplemente pues no está de buenas y está en silencio. Hay que tener cuidado con tus contestaciones para evitar problemas. Hay que tratar de cerrar tu día en armonía. No hay necesidad de que te enojes, ni mucho menos. En cuanto a ti, el ponerte melancólico no te va a arreglar los problemas que tienes de sentirte solo o sentir que no estás siendo valorado. La mejor medicina en estos casos es salir, es hacer nuevas amistades, salir a tomarte el café, salirte a tomar la copita, la cerveza con algún buen amigo que te escuche. Pero eso de quedarte encerrado en casa, a pensar cuánta gente te ha fallado, toda la gente que tú has amado y no te ha amado, etc. Créeme que no es una buena idea. Así es de que este día sonreír y hay que tratar de salir. Pues hasta aquí con cáncer, yo soy Gina Mateos, agradezco muchísimo tu tiempo y nos vemos en el siguiente video con Leo. Que tengas un maravilloso día cáncer, nada de encerrarte, hay que sonreír, es bueno sonreír.